Estamos de vuelta con un video hablando de la NFL. Ya pasó el primer tercio de la temporada regular y en este video vamos a ver los Power Rankings después de la semana número 6 y de cara a la semana número 7. Vamos a iniciar con el primer nivel que es el nivel más bajo, el de reconstrucción. Aquí están los equipos del lugar 32 a 25 y vamos a iniciar con las pantallas de Carolina en el último lugar. Este equipo se encuentra en una pésima posición ya que además de que son el único equipo de la liga sin obtener una victoria, no van a tener una selección en el próximo draft porque la cambiaron a los 2 de Chicago para obtener a Bryce Young. Así que este equipo se encuentra en un pésimo lugar en este año. Vamos con el lugar 31 con los Broncos de Denver. El equipo de Broncos tuvo una actuación muy sólida a ver en la defensiva. Pudieron parar la ofensiva dominante de los jefes de Kansas City, pero la ofensiva sigue siendo de lo peor que hay en la liga y siguen siendo un equipo que no va a poder aspirar a nada este año. Si siguen así, va a seguir siendo un equipo de reconstrucción para las próximas temporadas. En el lugar 30 tenemos a los 2 de Chicago que valió a Justin Fields por una lesión en el pulgar, lo cual es algo bastante malo ya que este equipo solamente depende de Justin Fields para poder caminar en la ofensiva y sin él este equipo podría tener un año otra vez muy largo y sin obtener más de 3 victorias. En el lugar 29 vamos con los Patriotas en Inglaterra. O sea que los Patriotas con Bill Belichick se encuentren en el peor momento de toda su carrera al mando de los Patriotas. Pueden obtener una selección incluso top 3 e incluso pelear a la selección número 1 global. Va a ser un año bastante largo y veremos si Bill Belichick puede sobrevivir en la agencia libre para quedarse otro año en los Patriotas. En el lugar 28 tenemos a los Arizona Cardinals que este equipo está compitiendo en cada partido y eso es de aplaudir porque este equipo no tiene un roster para llegar ni siquiera a la post temporada o para aspirar a algo importante. Es un equipo que está hecho para tener una temporada muy mala y aún así siempre compiten en cada partido, le hacen el partido difícil a sus rivales y eso es algo que hay que aplaudirle del entrenador en jefe a Jonathan Gaydon y de todo el equipo. Y Joshua Dobbs ha visto bastante bien, más de lo que la gente esperaba. Y el equipo de Arizona, si sigue así y con las dos selecciones de primera ronda que van a tener el próximo año pueden tener un gran futuro en los próximos años. Vamos al lugar 27 con los gigantes de Nueva York que estuvieron a nada de ganarle a los Buffalo Bills incluso con una gran cantidad de lesionados incluyendo a Daniel Jones pero con la llegada de Saquon Barkley este equipo va a mejorar y la defensiva si se mantiene así, con la conferencia débil que es la nacional pueden meterse todavía a la post temporada pero debe este equipo remontar este año porque les ha ido bastante mal con las lesiones pero si juegan como el día domingo y la defensiva sigue en ese plan van a remontar esa temporada. Vamos al lugar 26 con los Tennessee Titans que los titanes tuvieron una desastrosa actuación el domingo por la mañana en Londres Ryan Tannehill se lesionó Malik Willis no pudo hacer literalmente nada cuando entró ni siquiera podía lanzar el balón, no tenía tiempo y veremos si Malik Willis o Will Davis quien de los dos será el titular mientras Tannehill se recupera de esa lesión. En lugar 25 vamos con los Vikingos de Minnesota que sin Justin Jefferson esta ofensiva no puede caminar incluso teniendo a Osborne, a Jordan Addison, a Mattison este equipo no puede caminar a la ofensiva y si Justin Jefferson no vuelve de su lesión a tiempo este equipo de los Vikingos podrá tener su temporada terminada antes del mes de diciembre. Ahora vamos con los empacadores de Green Bay comenzando con el nivel de pretendientes los Packers vienen de su semana de descanso y esa semana se enfrentan a los Broncos en el lugar 23 vamos con los Atlanta Falcons que vienen de una derrota dolorosa porque hicieron todo para ganar pero su callback Desmond Ryder hizo todo para perder cometió bastantes errores el ataque terrestre sigue siendo una maravilla pero lo que me sorprende bastante es de que a Brian Robinson no lo ocupen en zona roja y pasen más y eso debe de cambiar en ese equipo porque la defensiva es sólida la secundaria ni se diga es bastante sólida esa defensiva pero en el ataque aéreo deben de mejorar bastante para poder empezar a ganar partidos y meterse en esa pelea para ganar el sur de la nacional en el lugar 22 vamos con los Commanders que fue un gran partido el que le jugaron a Atlanta la ofensiva se vio bastante bien a diferencia del jueves pasado contra Chicago la defensiva paró en zona roja a Atlanta la línea defensiva es lo mejor que hay en esta liga y con marca de 3-3 y con lo abierto que está la conferencia nacional este equipo si sigue ganando va a aspirar a un vuelto de comodín en los playoffs en el lugar 21 vamos con los Indianapolis Colts que vienen de una semana muy difícil porque perdieron contra su rival divisional los Jaguares pero además de eso ya se informó que Anthony Richardson su callback de primera ronda de este año estará fuera lo más seguro por el resto del año y estará Gardner Minshew en los controles así que Indianapolis puede ser un año más largo que el pasado porque aunque ya regresó Jonathan Taylor y estás acomodos en el backfield también este equipo no tiene las armas suficientes para competir y entrar a los playoffs Las Vegas Reyes tiene marca de .500 y le ganaron los Patriotas vienen de una importante victoria contra Nueva Inglaterra este equipo la defensiva anda mejorando en cada actuación lo cual es bastante bueno y contra el equipo de Chicago la próxima semana pueden aspirar a ponerse arriba de .500 y meterse de lleno a la pelea por los Prejobs por un vuelto de comodín en el lugar 19 vamos con los Santos Nuevo Orleans que la defensiva es de lo mejor que hay en la liga ocupa el top 5 en bastantes rubros pero contra los Tejanos la defensiva jugó bastante bien pero los Tejanos son un equipo que también anda mejorando semana a semana los Santos son un equipo que la ofensiva aérea debe de mejorar para poder ganar partidos es un equipo que en el ataque terrestre le hace falta llamar Williams y aunque ya regresó Camara esta ofensiva puede mejorar bastante y encenderse de cara a los últimos meses de la temporada vamos con los Chargers de Los Ángeles que vienen de una desastrosa actuación el lunes por la noche ambos equipos tanto los Vaqueros como los Chargers dieron un muy mal partido pues en Prey Colling en los castigos pero más de los Chargers los Chargers no se pueden disparar al pie tantas veces porque son un gran equipo son un roster de Super Bowl y están jugando bastante mal por el cocheo por los castigos por muchas situaciones y este equipo debe de empezar a ganar porque si no se va a quedar afuera de la post temporada demasiado rápido en el lugar 17 vamos con Los Ángeles Rams que vienen de una gran victoria contra el equipo de los Arizona Cardinals el domingo por la tarde contra su rival divisional tienen una marca de .500 ahora el atacario con Cooper Cup con Pucanacua está resultando de maravilla y la defensiva si puede regresar a su nivel de antes este equipo va a ser peligroso para cualquier ofensiva de la liga en el lugar 16 están los Tejanos de Houston que es un equipo sólido un equipo que tanto si Stroud como Willenders están mejorando semana a semana los dos novatos de este equipo se están mostrando de ambos lados del balón y lo están mostrando en el campo y este equipo si mejora le va a hacer mucha pelea al equipo de los Jaguars por esa división sur en la americana ahora vamos al nivel de los contendientes del 15 al 10 iniciando con los Pittsburgh Steelers que vienen de una semana de descanso se van a enfrentar a Los Ángeles Rams de visita en el lugar 14 tenemos a los Jets de Nueva York que vienen de una importante victoria de una sorprendente una sorprendente victoria la defensiva jugó un papel fundamental con las tres intercepciones con ese balón suelto provocado a DeAndre Swift la defensiva es una top 3 de la liga y aunque la ofensiva no pueda producir nada esa defensiva ha ganado partidos importantes y si continúan así este equipo se va a meter de lleno a la pelea e incluso hay rumores de que Rogers puede regresar antes de la temporada regular de que termine y si es así este equipo va a ser peligroso para cualquier equipo de la liga en el lugar 13 vamos con los Bucaneros de Tampa Bay que a pesar de tener esos uniformes nuevos no pudieron hacerle nada a la defensiva de los Leones es un equipo poderoso este que tiene Detroit pero aún así el equipo de los Bucaneros no le pudo competir ni siquiera con Mike Evans que nunca apareció el ataque de Terrence nunca existió y por eso está en el lugar 13 con marca de 3-2 pero que vienen de una semana de descanso hace dos semanas ahora vamos con los Seahawks de Seattle que vienen de competirle en serio al equipo de los Cincinnati Bengals de principio a fin fue un partido bastante cerrado que se definió en la última posesión Seattle no pudo anotarle a la defensiva de los Bengals pero es un equipo bastante bueno de Cincinnati un roster superior el equipo de los Seahawks nos ha mostrado que puede competirle a cualquier equipo a lo largo de este año desde la pasatemporada y están mejorando en cada partido y no hay que preocuparnos porque este equipo tiene un gran roster la defensiva está mejorando y el cuerpo de receptores tiene que aparecer más en los momentos importantes liderado por Dickett Metcalf por Lockett y también está apareciendo el novato Jackson Smith en Nijba así que este equipo está en el lugar 12 pero está jugando bastante bien en el lugar 11 vamos con los Cincinnati Bengals el equipo de Cincinnati ya está de vuelta tiene marca de 3-3 se va a dirigir a su semana de descanso con dos ganados consecutivos están mejorando semana a semana y ahora sí ya están de vuelta a este equipo los favoritos en la AFC y solo hay que esperar a que Joe Bruce se encienda un poco más y este equipo va a ser una amenaza letal en la liga en el lugar número 10 tenemos a los cuervos de Baltimore que vienen de una gran victoria el domingo por la mañana en Londres el equipo con las armas ofensivas se mostró dominante en ambos los del balón también la defensiva pudieron parar al ataque aéreo de los titanes Derrick Henry les corrió para bastantes yardas pero aún así en la defensiva aérea liderada por Kyle Hamilton que se fue expulsado pero este novato el jugador segundo año de Notre Dame está jugando bastante bien y este equipo se va a enfrentar a los leones en una gran prueba el próximo domingo y ahora vamos con el nivel de los pre-offs del lugar 9 al 5 comenzando con los Cleveland Browns que vienen de una sorprendente victoria un upset poco probable contra los San Francisco 49ers la defensiva se vio dominante es una defensiva élite con su coronel defensivo Jim Schwarz más Garrett Denzel Ward Greg Newsom este equipo es de élite de la defensiva y lo hicieron sin el Sean Watson y cuando este equipo tenga todas sus piezas completas va a ser un peligro para cualquier equipo en el norte de la americana y eso a pesar de que no tienen a Nick Chopp por una lesión en lugar 8 tenemos a los Haworth y Jacksonville que vienen de una costosa victoria porque se lesionó Trevor Lawrence pero por suerte no fue nada grave podría perderse solamente un partido pero ahí en fuera nada más pero este equipo la defensiva se está mostrando dominante con Josh Allen es una defensiva que puede quitarle muchos balones a las ofensivas rivales y la ofensiva sigue caminando liderada por Travis Etienne el ataque a ello sigue funcionando de maravilla con Ingram con Ridley con Kirk y este equipo si sigue así va a ser una amenaza para cualquier equipo en esta conferencia en lugar 7 vamos con los Buffalo Bills que sobrevivieron apenas contra los gigantes la ofensiva no pudo producir jugadas explosivas tampoco jugadas grandes que los pusieron en zona roja y este equipo tiene que darle la vuelta a la página porque tiene mucho talento y fue una muy mala actuación y veremos cómo les va la próxima semana en Foxborough en el lugar número 6 vamos con los vaqueros de Dallas que se recuperaron bastante bien de esa derrota bastante mala contra el equipo de los 49 no fue un gran partido por parte de los vaqueros pero la defensiva demostró porque es de élite la ofensiva sigue siendo muy castigada por los castigos es una ofensiva que no tiene disciplina en general el equipo no tiene disciplina en ambos lados del balón cometen muchos errores la ofensiva debe de mejorar en los sujetandos la defensiva lo mismo pero este equipo si deja lado los castigos a un lado van a poder competirle a cualquier equipo en la NFL en el lugar número 5 vamos con los Philadelphia Eagles que vienen de una derrota que se veía venir y digo que se veía venir porque este equipo no se ha visto dominante como la temporada pasada con el ataque terrestre el ataque terrestre sigue siendo muy bueno pero el ataque aéreo de Bontas Smith ha desaparecido Eddie Brown ha tenido esa carga la defensiva sigue siendo de élite sobre todo la línea defensiva pero ahí en fuera este equipo la ejecución en la ofensiva no se ha visto nada bien y ya lo veremos el próximo domingo por la noche en ese gran partido contra Miami si se recuperaron o si siguen en esa mala racha con esa ofensiva ahora vamos con el nivel de Super Bowl iniciando del lugar 4 al 1 con el número 4 vamos con los jefes de Kansas City que este equipo de la ofensiva se ha mostrado bastante lenta parece que se les ha afectado mucho la baja de Eric Bienemy su coronel ofensivo que se fue a Washington la ofensiva ha cometido bastantes castigos y no se ha visto dominante como el año pasado y puede ser porque no tienen a Eric Bienemy ahora pero pasando las semanas llegando a noviembre este equipo se va a encender y ya veremos de lo que está hecho y de que si puede ganar el Super Bowl o si la ofensiva necesita más armas para conseguirlas antes de la fecha límite de cambios en el lugar número 3 vamos con los Leones y Detroit que vienen de una actuación bastante buena contra el equipo de los Bucaneros la ofensiva el ataque aéreo contra Jameson Williams Amon Resete Brown David Montgomery se lesionó pero ahí viene el novato Yamir Gibbs de Alabama este equipo la defensiva mejoró que era el punto más débil del equipo y ahora sí no le falta nada solamente hay que esperar que los lesionados se recuperen porque si el equipo está sano este equipo incluso puede ganar el Super Bowl este año en lugar número 2 vamos con los Miami Dolphins que ganan los partidos que tienen que ganar contra los Gigantes contra Carolina se vieron bastante bien el ataque aéreo ataque terrestre contra Jim Moster pero ahora sí ya se vienen las pruebas de fuego iniciando con con Philadelphia el próximo domingo y ahí veremos de lo que está hecho este equipo de Miami si le puede ganar a esos grandes equipos que se van a enfrentar y en el número 1 vamos con los San Francisco 49ers que a pesar de que perdieron me sigo quedando con ellos porque son el mejor equipo de la liga es una gran defensiva peorieron a Trent Williams a McCaffrey a Divo Samuel y aún así estuvieron a un gol de campo de ganar este equipo es lo mejor que en la NFL sigue siendo el mejor equipo en mi opinión y ya veremos cómo se desenvuelven después de esa derrota en la semana número 6 espero que les guste este vídeo y nos vemos en la siguiente ocasión hablando de los Power Rankings de la semana número 8 suscríbanse para no perderse nada en la NFL y gracias por el apoyo ¡Gracias!